Hola, quería hacerte saber dos cosas en esta mañana. Hay dos espíritus en este mundo. El espíritu del Todopoderoso y el espíritu de este mundo, el maligno. Y quería hacerte notar de la misma manera con la palabra de Dios en Galatas 5. Si tú lees Galatas 5 vas a entender lo que te estoy diciendo en esta mañana. Dice, No heredarán el reino de Dios. Así es que solo tú lo sabes. Si practicas estas cosas que te acabo de leer, no vas a heredar el reino de Dios. Y este, si tú estás haciendo cosas como las que acabamos de leer, estás operando por el espíritu de este mundo, del maligno. Pero si estás de parte de Dios, con el espíritu del Todopoderoso, mira los frutos que vas a tener. Más el fruto del espíritu, porque ese es el espíritu de Dios, como te dije antes, que es un poder dentro de nosotros, porque somos seres espirituales también. Así es que trabaja mediante el espíritu que Dios nos da, trabaja ese poder. Y dice que son los frutos del espíritu, amor. Hoy en día que necesitamos mucho amor. Necesitamos bastante amor. Gozo, no sé si tú has perdido el gozo en este tiempo en lo que estamos viviendo. Entonces quizás tienes que ponerte a pensar si has perdido el gozo. La paz, no sé si tú estás tomando pastillas para dormir. Eso hace ver que no estás con el espíritu del Todopoderoso. La confianza no está en Él. Así es que si tú estás confiado en Él, tienes amor para amar. Y a ti mismo en primer lugar. Y a los demás. Y yo te digo algo más. No puedes amar a alguien si no le has perdonado. No puedes tener el amor de Dios si no has perdonado a los que te han ofendido. Creo que a todos nos han ofendido. Nos han hecho daño. Así es que recuerda esto. Para tener el amor de Dios, para que esté en ti el amor de Dios, debes perdonar. Eso te trae gozo, te trae paz. Te trae paciencia para aguantar estos días que estamos dentro de casa, guardados. Benignidad, bondad. Debe ser o debemos ser hombres y mujeres bondadosos, llenos de fe, de mansedumbre, de templanza. Y contra tales cosas no hay ley. O sea, estos frutos del Espíritu están por encima de todo. Porque viene de parte de Dios. Pero los que son de Cristo, aquí está la diferencia. Los que han crucificado la carne. Yo te decía antes que los frutos de la carne son, y te leí al comienzo. Las obras de la carne, y lo adulterio, y la fornicación, y todo lo que te leí. Es una lista bien grande. Los que han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esos hombres no están, no están bajo el poder de Dios, bajo el Espíritu de Dios. Si vivimos en esas obras, en esta tierra. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu también. Así es que si tú y yo tenemos el Espíritu de Dios, debemos tener gozo, paz en este tiempo. Ser personas que llevan adelante el mensaje de la palabra de Dios. Que estamos animando a las personas a vivir para Él.